www.feyyaz.tv 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 No, 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 no. 24. ¡No, no, no! Nada, nada, no es posible. Porque... Corrí ese pelado. Porque estoy sobre mi peso. Si te preocupaba, no metaboliza la grasa. Mentira, pero si. Eso es lo que pesaba. ¿Qué? ¡Eso! Todo lo que tiene que ser en el parámetro. ¿Pero en el destino necesitan líquido? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Me encantó. ¡Mévatelo para tu casa! ¿Vale vas a comprar? ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Parece un metrobús! ¡Vamos, vamos! En realidad, ¿verdad? ¿Va a regañar todo? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Oh,es un metroloso! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, steals, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bandera, bandera, bandera! ¡Chuda, repara agua! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No hay que närme! ¡Vamos! ¡La velocidad, la velocidad! ¡Sí, ARIQUE! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, para allá! ¡Vamos, para allá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Lino! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Lino! ¡Bien! ¡Bien! ¡No las ganan! ¡Vamos, Lino! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! Vamos, vamos, vamos. Vamos chicos, vamos chicos. Vamos, vamos. Vamos. Chá, yo estoy gritando hace rato. Cambio de balón, cambio de balón. Cambio de balón. ¡Están fuertes! Sí, pero es la verga de nuevo. Chani, entonces. ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La pata! ¿Véngala? ¡No sé lo mal! ¡Vamos! ¡Toma atención aquí, Calla! No vamos a hacer nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cómo se llama! Es que hay un mosquito aquí hasta... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! ¡Pase! ¡Pase! No, no hay papel en la plataforma. ¡Vamos! 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 ¡Suéltala! 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 ¡Vamos! 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 Creo que el 98 era el banner. ¡Bien! Bien, bien, bien. Estás jugando, vas atrás. ¿Qué estamos jugando? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Pasó. ¡No, no! ¡No sentís mi de monstruo! ¡Bien, bien, vamos, anda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Ya se hace así, me refiero a mi barco y yo me doy. Ah, no, pero no se vale un cabello para la bicicleta. Yo te invité a su Scottia haciendo a trabajar, ¡ula, arriba! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, muy bien! En viene, vamos poquito. ¡Vamos, paí! ¡Vamos, ira! ¡Vamos, a ti! ¡Vamos, a ti! Cuando camino la ciudad de Colombar, Gracias.